... Hoy presentamos una moción de censura que pretende lanzar un mensaje muy claro. En este país hay una alternativa, hay una alternativa seria, contundente y posible al Partido Popular. Hay una alternativa de país nuevo, que respeta los derechos humanos, que no tolera más las prácticas autoritarias del Partido Popular, las prácticas de saqueo de lo público, las prácticas corruptas que estamos viendo día a día en los medios de comunicación. Y hay una alternativa seria y firme que pretende decir que aquí y ahora se puede echar del Gobierno al Partido Popular. Basta ya de un Partido Popular que saquea y que parasita las instituciones. Basta ya de corrupción, basta ya de ensañamiento con los sectores populares, basta de incomprensión de la realidad plurinacional de nuestro país. Nosotros presentamos esta moción de censura porque entendemos que es urgente sacar al Partido Popular de las instituciones. Se puede construir un nuevo país digno, que respeta los derechos humanos, soberano y con posibilidad de construir tanta dignidad que está día a día hoy defendiendo la sociedad civil de nuestro país, pese a los intentos del Partido Popular de normalizar el saqueo y la corrupción.